Efectivamente, Kayin ha decidido continuar con su Fiona, mientras que Keba ha pasado directamente a su Konoha, lo cual nos imagino que Kayin usará metal Bueno, estaba aquí que me estaban consultando cuatro cosas Sí, lo que me imagino es que Kayin va a volver a usar a metal, mientras que... Sí, es que quita mucha vida Hombre, a ver, es cuando... si quieres usar fuerza, pues lo usas a lo bruto, hombre Y, efectivamente, vuelve a usar a... Sí, se ha mantenido y se queda en... Bueno, ya los vemos aquí precisamente, que están con el detalle Bueno, tenemos aquí el combate ya, bueno, están tocando configuración primero Aquí precisamente estamos con la disposición, con el detalle Bueno, a ver, sí, bueno, precisamente ahí están toqueteando precisamente para el detalle Se saludan efusivamente y mandan anistas que podían configurar la configuración después, pero no lo hacen ahora Bueno, empiezan Vamos a ver ahí... Vamos a ver ahí, porque la cosa es... no sé cuánta vida tiene con hoja, pero en este tiene punto de ayuda Tiene pinta que no tiene mucha vida, te lo digo en serio Bueno, es que simplemente cualquier golpe que entre... no consigue... no están consiguiendo confirmar Fíjate que... oye, qué dolor, qué dolor ¿Pero para qué confirmar? Si son piños sueltos A ver, es que... a ver, es metal, tío, metal... Metal y ella... No, no, a ver, Fiona es la que más ha metido daño junto con Kira cuando te meterás super La verdad es que entre esas dos, suficientemente ahí consigue... Uy, no le ha metido el Izuna, porque es un Izuna Drogfijo Que no necesita nada más, Kaiju Que Dap ha dicho que su objetivo es luchar contra Mestre El momento ha conseguido que Mestre aún siga intacto Bueno, a ver, a ver qué pasa al final Ahora vamos a ver, porque si no, Kaijin va a tener que luchar contra la persona que más odia en el mundo Es que, ya sabes, el poder del Mestre, la mala hierba nunca muere, es el Mestre, tío, ya lo sabes Vamos a ver en cualquier caso, primer punto para Kaijin Uf, porque se ha lanzado con ese golpe que se hubiera lanzado contra otro Ahí puede hacer bastante daño... Vamos a ver, ahí, Izuna Drogfijo, perfectamente Un buen bombillo Vuelve a pillarlo otra vez La verdad es que lo malo que Kaijin que tiene aquí en este caso es que Konaja es rápida Mientras Kifion es bastante lenta Sí, bueno, pero es... ¿Qué te ha dado ese piño? Es la Hitbox, porque ten en cuenta que como empieza desde detrás, la Hitbox empieza detrás Porque sí... Ay, Dios, lo que ha dolido eso Eso no es un trade, eso es una injusticia ¿Tú sabías que eso iba a dar? Porque yo seguro que tampoco Yo creo que estaban diciendo los dos de eso como ha entrado No, no, pues claro, cosa es que ten en cuenta que cuando ves la Excalibur, cuando ves el golpe de Excalibur Eh... La Hitbox de la espada como que se duplica Ya, sí, sí, sí O sea, es impresionante Bueno, en cualquier caso, un punto para Kaijin A mí la verdad es que ese muñeco me encanta El de la espada, la de la espada Te digo una cosa Me encanta Yo lo jugué en el Arcana Heart 1 y era Podías hacer débil, medio, fuerte y meter la Super de Excalibur Con metal era un 20% más de daño en aquel tiempo Bueno, yo no, yo solo jugaba al 3 Yo jugué al 1 y te aseguro que hacías un 70% con 4 golpes No estaba muy bien ese juego, por lo que se yo Eh, para que te hagas la idea Todos menos el metal funcionaba en modo KOF 98 Advanced Mientras que el del metal era modo X Entonces claro, era muchísimo más bruto Pero bueno, en fin, parece que Kaijin Que Kaijin ha decidido pasarse a Maori Personaje de zoneo, de te voy a mantener lejos Que si no, me puedo arrepentir Como ahora Y bueno, de hecho Arc antes ha demostrado que sabía zonear bastante bien con él Todo se ha dicho Sí, sí, no, sí Pero bueno Oh, pues aún ¿Por qué? Es que no puedes detener el segundo hit Da igual que lo hayas bloqueado el primero En fin, vamos a ver ahí Uy, esos recobisos muy peligrosos Siguiendo a la... Es que son pillos de los hits Y ahora le... ¡Ay, Dios! Y ese boost lo ha echado perfecto Como subida desde el momento le entraba entera Ah, sí le ha quedado nada, eh, mi vida Uy, se cae Suerte que no se averjea Y suerte que aquí no hay juego de chipeo Uy, bueno, bueno Pues está muy bien Uy, ha pasado Uy, ese golpe mágico Ha sido el típico cruce de piños samuráis Allí, pum A ver que se cae Es muy casual Sí, que además los dos estaban en un chipeo mínimo Ay No creo que pueda meter mucho Oh, bueno ahí Cómo duele, por Dios Cómo duele Pero es que mira Tres piños Un 10% Y encima puede confirmar para hacer el otro Yo me quejo de Asaki del mestre Pero es que mira Mira lo que ha pasado Es que es Creo que no he visto más de 10 hits Da igual Ya la ha tumbado Ya la ha tumbado Si no, la ha dado Es, eso Es una herida Ya sabes No he golpeado puntos vitales A ver tío Es una espada gigante ¿Cómo que no he golpeado puntos vitales? Con el último rom ya Es que es hacer un rol contra Fiona En el momento Es que mira Dos veces lo ha hecho Tres Ya está en rojo, señores Madre mía Jebap está muy atrapado La verdad es que Tienes que hacer muchos hits Jebap Bueno De momento No he recibido ninguno A mí me falla un buen enlace De 8k Vamos a ver Ahí si consigo hacer algo Porque Como le pille con otra Impresionante Por parte de Kaijin ¡Gracias! ¡Gracias!